Hello, bueno estamos en Liberty Island Vamos a subir a la estatua de la libertad, vamos a ir hasta la corona No puedo sacar la cámara porque está tipo súper lloviendo y no quiero que se me moque la cámara Así que bueno, por eso disculpen la calidad del vídeo Voy a ver si adentro cuando ya estamos adentro de la estatua y si feco la cámara Besos, hasta luego Hoy es 28 de diciembre Bueno, ahora sí, ya estamos adentro Voy a sacar la cámara, ya saben La cantidad de gente que hay acá, es impresionante Es re tedioso, porque no quiero venir acá Vamos a subir hasta la corona Saqué la entrada en agosto y en diciembre Y ya tipo para el 27 de diciembre no había en agosto En septiembre, cuatro meses antes saqué la entrada Porque el año pasado que vine a Nueva York Queríamos ir pero saqué un mes antes la entrada y ya no había Así que si vienen a la estatua de la libertad y tienen que sacarla por lo menos cuatro meses antes Yo les recomiendo seis meses antes Primero saqué la entrada de la entrada de la estatua de la libertad y después compran los aires Más o menos una cosa así este día Me empezó la travesía ¡Gracias! 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 No lo puedo creer que está más acá Miren para arriba Recién arrancamos del pedestal Parecen las escaleras del Titanic o no ¡Ay! Dios mío Apenas que entro acá ¡Qué peligro! Y todo caracol ¿Cómo llegaste? No puede ni hablar Axel Seguí bien Gracias Ahora unas buenas hamburguesas Bueno, no era tan terrible como creímos Estamos acá en la corona ¿Es así? ¿Cómo van? ¿Ventanitas? ¿Cómo se ve de afuera? Qué guay La famosa corona De la estatua de la libertad Ahí parece la antorcha Eso que se ve ahí Axel se va a clavar Una super hamburguesota A ver cómo se va a la salida Y yo un canwich De salmón Delicioso Es acá la salida de la estatua ¿Dónde estás? En Wall Street ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a tocar los huevos al toro Oye chico Porque nos gusta tocarle los huevos al toro A nosotros Así todo con la lluvia Pero no hay problema aquí en Manhattan En Manhattan no hay problema si llueve Todo se resuelve con una tocadita de huevo al toro El toro de Wall Street ¿Le tocaste las bolas? Sí, así Muy bueno el toro de Wall Street Situación Situación sin maquillaje Apuntó a comer una pizza Sin voz No sé por qué no tengo voz De golpe no tengo voz Se te va a sacar